La Biblia de la Biblia ¡Sale, Juanchi! ¡Adivin! ¡Adivin! ¡Achala, achala, a! ¡Achala y avanza! ¡Avanzada! ¡Se manda, se manda! ¡Aquí está el hippie de pie, temprano! ¡Azul, de pie raquilita! ¡Bien, bien! ¡No me tomo, eh! Bien, bien, bien ¡Ve, pie raquilita azul! ¡Dale, Santi! ¡Dale, chicha! ¡Bien, bien! ¡Seguimos ahí! ¡Acá, acá! ¡Niño! ¡Loco, la treba! Rojas! Está buscando la otra. ¡Un o no! ¡Lá! ¡El nico, lico, lico! ¡El nico, el nico! ¡Lico! ¡Lico! ¡Nico! ¡Lico! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No involucren más gente, Joaquín, no! ¡No involucren más gente! 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 ¡Vamos, vamos! Parejo, parejo, tranquilo, parejo, tranquilo. ¡Derriba ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arribes! ¡Falto al carril, volvé! ¡Cuatro, date vuelta! ¡No te acerqués! ¡Bien, bien, Cuachi! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡El lado derecho tiene que haber ala! ¡Unos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para una vez! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Más vivos, más visibles! ¡Más vivos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Negro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Carriles! ¡Carriles de vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Carriles de vuelta! ¡Carriles de vuelta! ¡Dale! ¡Carriles de vuelta! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Comprado de viejo? ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Sómeros! ¡Tamblayé! ¡Gracias! ¡P тестé! ¡P xtл wellbeing! ¡Vamos, por último! ¡Vamos! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es nuestro, dale! ¡Es nuestro, bien! ¡Vamos, por lao! ¡Directo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abrime! ¡Dos! ¡Millas! ¡Toma! ¡El Pancho! ¡El Pancho vaya al 10! ¡Ya! ¡Vos seguís al 9! ¡Vos seguís al 9! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muera! ¡Muera bewe con afecto! ¡Bien! ¡Muchas chicas chicas! ¡Muera! ¡Muera, pue, pue! ¡Suscríbete! 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 ¡Gonzá, Gonzá, Gonzá. Quiero que el Santi vaya de 6 y vos andate a defender los esfuerzos afuera en defensa. Andate afuera y que el Santi se pare de 6 en defensa. ¡Dale, chica! ¡Ale, chino! ¡Santi! Y vos te chivas de 6 o de 8 y vos estaba afuera. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Sí, sí, dale! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Estación! ¡Uno! ¡Lo único! 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 ¡Manos! ¡La otra vuelta! ¡Lo único! ¡Aquí bien! ¡Lo único! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Más rápido, Gonzalo! ¡Más rápido, Gonzalo! ¡Más rápido! ¡Rápido, dale! ¡Mamé, mamé! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte! ¡Delante! ¡Delante! ¡Mamé, blanco, un dos! ¡Golos,ionalos! ¡Venla! ¡Venla Chumwa! ¡Venla Chumwa! ¡Arriba, amigo, arriba! ¡Mamé! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Y ahora! Tiempo, al tiempo ¡Parejo, parejo, parejo! Dale, dale, dale. Dale, dale. Paco. Vamos. 30 segundos. Prego antes, estoy acá. Dale, dale. Pará. Vamos. No importa. Vamos con ramela, lechuga. Arriba. En un distrito. Vale, veneno. The international단 Tesla. Lee. Noawar. Vamos, vamos. Atorengilem. Atorengilem. Andresa. Impare pantalabia. Debe mani. Espèrement. Espèrement. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí, salí Pacho! ¡Arriba! ¡Salí, salí! ¡Arriba, arriba! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! ¡Saltá! 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 ¡Saltá, eh! ¡Saltá! ¡Saltá en penal! ¡Otra vez! ¡Qué malo, ¿saltá! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Uno! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba. Dale, dale, Juan. Dale, dale. ¡No! 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 ¡Mirá la sumada! ¡Mirá la sumada! ¡Vuelvan adelante! ¡Vamos, vuelvan al carril! ¡Vuelvan al carril! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez paura paura! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Diez, adelante! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, vengaie! ¡Pegáane! ¡Venga, venga! ¿Cómo? ¿Cómo, Flaco? ¿Cómo? ¿Qué existe? Bueno, ¿el vocabulario te sacamos la canción? ¿Cómo? ¡Toma, deמה! ¡Arriba, arriba! ¡Toro, de nuevo! ¡Arriba, arriba! ¡Se le cae dos! ¡Bien, ¡Qué bien! ¡Bien, Mauro! ¡Dale! Arbitra y cambio Martín Borchicha ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Kiro! ¡Vamos, Kiro! ¡Vamos, Kiro! ¡Dale! ¡No hay alas, eh! ¡Somos uno más de Descavón! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Kiro! ¡Dale, Popi! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Uno! ¡Abrime! ¡Bien, perfecto! ¡Más adelante, Juan! ¡Más adelante! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Estables! ¡Estables! ¡Quietos! ¡Vamos! 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 Deli de derecha, circulaos. ¡Para, para, para, para! ¡Para para otro lado, Bobby! ¡Déjalo! ¡Por arriba, por arriba! ¡De dónde se le echaron! ¡Se nos va! ¡Fuera, el frente, el frente! ¡Dale, me lo metí! ¡Gracias, comence! ¡Dale! ¡Vale, por arriba! ¡Dale, con elito! ¡Dale! ¡Dale, con elito! Señor, cambio Cambio. Plazo, afuera. Bien, bien lazo, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. El choc, quedó afuera. El choc. Bien lazo. El choc, nuestra. Sí, cuatro, dos, dos. La búsqueda de arriba. El tercero afuera. Vamos. Cuatro, dos, dos. Vamos. Vamos con Ramela, rápido. Arriba. Arriba, allá, allá. Uno, uno. ¡Fuera, Pancho! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gonzalo, volviendo el 94. Acordate todo, Corti. Que responda todo bien. ¡Hoy el sábado! ¡Hoy el sábado! ¡Hoy el sábado! ¡Dale, Maxi! ¡Vamos, vamos! ¡Mai, sí! ¡Vamos ahora! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Dale, dale! ¡Pablo! ¿Mai, el Sábado? ¿Mai, el Sábado? ¡Mai, el Sábado! ¿Bueno? ¡Entra, entra, entra! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi, dale! ¡Histo el cambio, dale! ¡Vamos, Maxi, dentro! ¡Dale, Maxi! ¿Cambiamos? ¡Nada! ¡Dale, Maxi! ¡Ole! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Jis! ¡Está abajo! ¡Dale, deixa! ¡Dale, dale! ¡Dale, Maxi! Ni por mareo, ni por nada ¿Por qué no vas a sacar? ¿Por qué te voy a hacer el temporado? Para evaluar Perfecto, vamos a poner un momento Si no está el cambio Si no está el cambio, puede volver Si, bueno, ya está el cambio hecho Ya está el cambio hecho Ya está hecho el cambio Por el Leandro y pasa el 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 niño que lo hace Va a ir de win un rato Y el minco Va a pasar el fin bajo Estamos pendulando Vamos tato, vamos señor Dale hermano No, negro ¡De mano! ¡De mano! ¡De mano! ¡De mano! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.